La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada desarticuló a una banda de malhechores en Trujillo y detuvo a 21 presuntos implicados, entre ellos a dos policías que trabajaban en la División de Intervenciones Rápidas. Tenemos la ampliación. La operación se realizó en horas de la madrugada. Al menos 21 presuntos integrantes de la organización delictiva denominada Los Letales del Norte fueron detenidos por la policía tras intervenir diferentes inmuebles en los distritos de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora y El Provenir. Entre los capturados se encuentran dos policías en actividad que pertenecerían a la División de Intervenciones Rápidas. En la operación también se incautaron más de mil municiones, celulares, armas de fuego, drogas de alta pureza, una caja fuerte, entre otros elementos. Esta organización, también conocida como la Mafia del Norte, se dedicaba a delitos como extorsión, sicariato y tráfico de terrenos. De acuerdo a las primeras investigaciones, la banda tenía ingresos de unos 500 mil soles al mes. Se han detenido 21 sujetos, entre hombres, mujeres, y se han incautado armamento de guerra, se ha comisado droga y también se han intervinido unos vehículos. Se están trayendo ya los intervenidos y las especies y acá todavía se va a terminar con las diligencias. También hay dos efectivos que han sido intervenidos. Los intervenidos se encuentran detenidos en el Complejo Policial San Andrés de Trujillo, bajo un fuerte resguardo policial.